Ramiro y Jorge Luis, pues bueno, no es poca cosa, lo que también ya nos recordaba Ramiro, le salió muy bien al presidente López Obrador esta compra de Deer Park en el tema pues petrolero, en el tema de la refinación, ha dado éxito su política energética, el tema que nos comentaba Carla Mote sobre el litiomex, pues no es cosa menores, es un logro histórico para el país, es garantizar el futuro, sobre todo el futuro en el caso del litio y ahora pues la supremacía, la gerencia de la CFE en cuanto a generar energía eléctrica, pues también no es cosa menor, porque Luis, ¿cómo ves este aspecto? Y no solo eso, Marci, costó el punto cuatro del PIB, es decir, seis mil millones de pesos costó recuperar la independencia energética en el caso de las plantas eléctricas, que son trece, doce son de ciclo combinado y una eólica. El presidente con esto simplemente está asegurando el presente y el futuro, el presente con las refinerías, con la industria eléctrica y el futuro con el litio, al cambio de las energías renovables. Es algo que es un estratega, Andrés Manuel, todavía los fachos no los ven, los fachos siempre están dormidos y este le está jugando por atrás, si no se dan cuenta, están en su estupidez y criticando todo lo que se pueda criticar, hasta ellos mismos cuando salen en el espejo se dicen cosas, pero de verdad ha sido una jugada maestra, una jugada maestra que va a generarle a México muchos beneficios, uno, hasta para la industria, hasta para ellos mismos va a ser una bendición tener una energía eléctrica barata. La mayoría de las empresas, tanto mineras como siderúrgica, como automotriz, utilizan mucha energía eléctrica y si tienen bajos costos, pues ellos van a tener más rendimientos. Pero no solo eso, nos vamos a evitar las broncas que tiene Europa hoy y si no analicemos todo lo que está pasando con el corte del crudo ruso, el corte del gas ruso en Europa. ¿Cómo están pagando los precios y quién se está beneficiando de todo esto? De todo esto se está beneficiando Estados Unidos, que es el que ahora le está vendiendo la energía a Europa. Y Bedrola en España ha causado, no te puedo decir, es increíble los precios que le está cobrando a la gente. Eso iba a pasar aquí si nos dejamos. Nada más que tenemos un presidente que aparte de ser un estratega, es un tipo que los tiene bien puestos y se les pone al brinco, al que sea. Los presionó, los presionó, los presionó, hasta que tuvieron que rendirse porque no pudieron seguir robando. Y sus mayores ganancias estaban en lo que robaban, no en lo que generaban. Pero además haciendo fraude, robando al Estado sin pagar impuestos, utilizando las líneas de transmisión sin pago, pues así cualquiera hace negocios. Entonces yo creo que esta es una gran jugada. Las plantas de ciclo combinado, no sé si saben cómo funcionan, se dice ciclo combinado porque funcionan con vapor de agua y también con combustible a través de motores turbo reactivos. Son muy buenas, son más eficientes que las que utilizan combustóleo o petróleo crudo, no generan tanta contaminación y son muy eficientes. Hay una, cuando vamos a Juárez, ahí se ve una a la derecha llegando, pasándose a Malayuca, ahí se ve una planta de ciclo combinado. Entonces yo creo que esto va a ser beneficioso para el país, va a ser beneficioso para el peso mexicano que lo va a fortalecer, porque además de eso, es una nacionalización, una nacionalización, pero comprando las plantas. No estamos quitándole las plantas a los inversores, que eso también da seguridad a la inversión. Simplemente puedes venir a México, invertir decentemente cumpliendo las leyes mexicanas y no vas a tener ningún problema. Pero si te pones a robar, pues vas a chocar con el tren, con el tigre, y eso no lo vamos a permitir. Ni el presidente, ni los mexicanos que tenemos corazón. Aunque no haya nacido en este país, pero soy mexicano desde aquí, desde el alma.